Música Bienvenidos otra vez a mi video programa Hagamos Turismo y estamos desde un municipio de Caldas que les va a encantar porque es un gran mirador y tiene mucho turismo para que ustedes vengan aquí a disfrutar Bienvenidos otra vez a mi video programa Hagamos Turismo en Colombia Las delicias gastronómicas como donde Marta Flores menú ejecutivo, menú para toda ocasión donde ustedes podrán disfrutar también de los deliciosos chorizos caseros una delicia al paladar y de un mirador de 360 grados no puedes dejar de venir al municipio de San José y no visitar a Marta Flores Bueno y aquí ando en moto recorriendo todos estos paisajes este mirador que es San José Miren esta belleza Voy ahora para un lugar que le llaman El Guamo para conocer y grabar más Bueno, bienvenidos otra vez a este programa de San José El municipio de San José ruta del paisaje cultural cafetero y el más joven del departamento de Caldas Bueno y estamos en un lugar muy, muy interesante para disfrutar para que ustedes vengan aquí a hacer turismo y todo este conjunto que les estoy ofreciendo y mostrando a través de Agamas Turismo Colombia y es el Hotel San José donde ustedes se pueden hospedar con un hermoso hotel este hotel es muy lindo y fuera de eso la vista que tiene es espectacular miren ustedes las imágenes que yo les tengo del Hotel San José Aquellos que quieren disfrutar de caminar El lugar perfecto para hacerlo es el sendero ecológico Monte de los Zamora a media hora del municipio la naturaleza en su plenitud Bueno y esta es una de las plazas del parque del municipio donde ustedes tienen una panorámica de las montañas colombianas es muy, muy espectacular venir acá todavía tiene una arquitectura antioqueña las casas coloridas bonitas bien conservadas entonces tienen mucho que disfrutar aquí en San José Caldas, Colombia Esta plaza cuenta con monumentos como al agua y a las fábulas culturales del municipio municipio de gente bella y amable de sitios muy interesantes para conocer donde encontrarás todo tipo de cafeterías del café del lugar de estos paisajes naturales y miradores donde podrás disfrutar de toda esta cultura natural de nuestro país A 10 minutos del municipio de San José Caldas podrás encontrar el hospedaje rural Chivitas donde podrás disfrutar de toda esta cultura natural que te ofrece el municipio Bueno y desde aquí del mirador de la cruz en San José Caldas me despido de ustedes al fondo el río Rizaralda muchos de los municipios de Caldas desde este lugar ustedes lo pueden mirar porque San José es un mirador completo y hasta la próxima en mi video programa Hagamos Turismo Colombia no se les olvide suscribirte a mi canal dale un me gusta a este video porque San José Caldas es un destino turístico excelente para conocer hasta la próxima chao y